Wee, wee, toda la perrada con las manos en el aire, perro, wee, pa, perro, wee, pa. Vamos a chingarnos una perro, wee, pa. Sa, 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 sa. Ahora, tú, 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 tú. Wee, pa, wee, pa, que levante la mano el checo. Wee, pa. Toda la bandona. Vamos a ver. La güera güepera. Vamos a bailar. Dice Valestroyer de Repacho. Ahora, uno más uno, presente ahora. Bailución Cagir. Ándale, tostada. Venga. Sala. Toda la bandona. Levanta tu mano y decimos. Wee, pa, wee, pa, wee, pa, wee, pa. Ahora. Tomillo Cagir. Échame la mano, papi. Toda la banda de Iztapaluta. Picheladas el Buenere. Las más chipocluras. Ándale. Vamos a bailar. R. El Pancho. Ándale, Destroyer. Ándale. Mi carnal carnal. Ándale. Sabor. Wee, pa, wee, pa, wee, pa, wee, pa. ¡Ah, oh! Para Checo Barri. Toda la comitiva de Iztapaluta. Ahí está mi cuereja. Ándale, Barri. Dice. Solamente lo puede hacer el Jardín. Producciones baila en los volcán. Wee, pa, wee, pa. Ándale. Sonido murragoso en escorpión. Para mi cuyo. Toda la cocinó. Dímelo bonito. Dímelo bonito. Dímelo como fue. Pa. Con la fuerza unicornio. Ándale. ¿De parte de quién? Del sonido soñador. Échame la mano. Sabor. Mucho humo, muchas luces. Tú dices cómo te luces. Ándale. Wee, pa. Junius, presente. Para aquí venir. Mi amor bendita. La niña sonidera. Chabal. Unir. Picha. Esa chaparrita. Vamos a bailar. Venga. Toda la abandona. Una perrojuepa. Ándale pollo perro. Dímelo bonito. Barbi. Barbi. Para el checo. Al ritmo de. Wee, pa. Wee, pa. Wee, pa. ¡Oh! Activo con Kiki. Toda la banda de la leche. Siempre berraquero. Ándale. Sale. Venga. Otro cachito. Ándale. Otro cachito. Vamos a bailar. Venga. Para las patis. Sublim. A meca, meca. ¿Dónde está la pati? Que me va la chiquita. ¡Venga! Güero y su esposa. Esas micheladas más picudas. Le insta paluca. Un, dos, tres fanáticos del sabor otra vez. Uba, pipiolo, nervio. Para drogas, un mal de marcito. Siempre como el morigua. Se acaba. Se acaba. Estas son las perrohuepas de Papa Perro. Ulises Monro. Yeah, vamos.